¡Hola a todos y amas! ¡El canal Paz! ¿Qué lo creéis? Me llamo Alba y de este canal que utiliza principalmente DIY Hoy os traigo la segunda parte del vídeo más visto del canal Y es que hace cosa de año medio subí un vídeo donde hice 5 bolsos en 5 minutos Bueno, 5 bolsos de 5 minutos cada uno Y os encantó, tiene más de 430.000 visitas más o menos Así que bueno, he decidido que ya era hora de hacer la segunda parte En el vídeo de hoy vamos a hacer 5 bolsos en 5 minutos Pero a ver, 5 minutos en hacer la base En declarar bolsos está más rato, ya lo digo ahora para aclararlo Y bueno, vamos a hacer bolsos a partir de salvamanteles, alfombras Y una cosa que no sé si es un salvamantel, algo para hacer encima de la mesa No sé, un material raro, ya lo veréis Y bueno, eso es todo, no me quiero enrollar porque el vídeo es muy largo Así que empecemos con el tutorial Para el primer DIY empezaremos decorando un salvamantel trenzado En mi caso decidí bordarle flores de distintos colores Pero vosotros podéis hacer lo que más os guste Una vez hecho, haremos una pieza de crochet de punto abajo De la anchura deseada por la largura del salvamantel Y la coseremos En mi caso, decidí coser la pieza al salvamantel con trapillo Pero si no queréis que las puntadas se vean Puedes utilizar cuerda de yute o hilo de pescar Para coser la pieza, os recomiendo pasar la aguja por los agujeros Que tienen el trapillo y el salvamantel Ya que de esta forma se cose mucho mejor En la cajita de información os dejo un vídeo Donde os enseñé a hacer una pieza de crochet con trapillo Una vez tengamos la pieza delantera cosida Haremos lo mismo con la pieza trasera Finalmente, cogeremos un par de asas En mi caso, las pinté blancas Y las coseremos en el bolso Tal y como veis en el vídeo Yo he cogido estas asas porque son las que tenía en casa Pero estoy segura que cualquier otro tipo os quedarán genial El resultado realmente me encanta Pero si nos apetece decorar los salvamanteles Creo que sin nada también nos quedarían muy bien Para la segunda idea Empezaremos doblando y cosiendo por cada lado Una mini alfombra de colores Una vez cosido Doblaremos las puntas hacia adentro Y las coseremos a unos 6 centímetros del extremo Tal y como veis en el vídeo Si queréis Podéis recortar las puntas que acabamos de coser Pero yo prefiero dejarlas Ya que creo que ayudan a dar más forma al bolso A continuación Cortaremos dos rectángulos de polipiel De 3 por 10 centímetros Les redondearemos las puntas Los doblaremos por la mitad Y los coseremos a cada lado del bolso Dejando un pequeño agujero Para pasar la tira del bolso En cuanto a tira Yo utilicé un cordón torcido Que os enseñé a hacer hace varios meses En un vídeo Si os fuiste a pasar el cordón Por la pieza de polipiel Un truco es colocar cinta adhesiva En el extremo Para que no se des el H Para decorar el bolso Decidí coser unas borlas Por toda la parte superior del bolso Para el tercer bolso Haremos dos piezas de crochet En forma de trapecio Para hacer esta forma Lo único que debemos hacer Es ir matando puntos A continuación Colocaremos la pieza de crochet En el medio del salvamantel Y la coseremos por todo el alrededor Os recomiendo que hagáis como yo Y empecéis a coser la pieza Por el centro Ya que de esta forma Os aseguraréis Que la pieza queda bien centrada Una vez más Aprovechad los agujeros Del trapillo Y del salvamantel Para coser la pieza Ya que de esta forma El procedimiento Es muchísimo más fácil Una vez tengamos cosido Un lado del bolso Haremos lo mismo En el otro lado Finalmente Coseremos las asas En el lugar deseado Y ya lo tendremos hecho Para la cuarta idea Utilizaremos esta especie De salvamantel De avalorios Para empezar Doblaremos las piezas Inferiores Y de los lados Hacia arriba Tal y como veis En el vídeo Después Pegaremos entre sí Los dos avalorios De los extremos Inferiores En mi caso Utilicé Silicona caliente Y os puedo asegurar Que el resultado Quedó súper fuerte Ya que quise despegar Una pieza Para mejorarla Y no pude Una vez tengamos Las dos piezas Hechas Aplanaremos Los avalorios Superiores Tal y como veis En el vídeo Y los pegaremos Entre sí Con silicona Caliente En mi caso He pegado Todos los avalorios A la vez Pero recomiendo Que los peguéis Uno a uno Para que el resultado Os quede mejor Una vez tengamos El bolso hecho Si queréis Podemos hacer Un forro O más bien dicho Una mini bolsita Para colocar dentro Para hacerla Cogeremos Un rectángulo De tela De 30 x 15 cm Lo doblaremos Por la mitad Y lo coseremos Por la parte inferior Y por el lado Dejando En la parte superior Del lado Unos 4 cm Sin coser Una vez cosido Doblaremos La costura Hacia adentro Y haremos Un dobladillo Tal y como veis En el vídeo Después Abriremos las puntas Y las coseremos Tal y como hemos hecho En el segundo bolso Finalmente Pasaremos Un cordón Por el dobladillo Ayudándonos De un imperdible Y ya tendremos La bolsita hecha Para terminar Con el bolso Cogeremos Una cadenita Y con la ayuda De una anilla Y unos alicates La colocaremos A cada lado Del bolso Para la última idea Empezaremos doblando Una alfombra Por la mitad Y marcando Y marcando Como de grande Queremos que sea El bolso En mi caso 30 cm Una vez marcado Coseremos Los dos lados Que os muestro En el vídeo Como tenía miedo De que la alfombra Se desilachara Decidí hacer Dos costuras Una al lado De la otra Después de cortar La alfombra Sobrante Doblaremos Y coseremos Las puntas De la pieza Tal y como hemos Hecho en los casos Anteriores Una vez Hayamos girado El bolso Le coseremos Un cierre A cada lado O solamente Uno en el medio Para la asa Decidí pasar Un trozo De cuero sintético Por los agujeros De la cadena Porque me pareció Que de esta forma La cadena Queda más original Una vez Hayamos pasado El cuero Por la cadena La colocaremos A cada extremo Del bolso Y ya lo tendremos Hecho ¡Gracias por ver el video! Y ya lo salve No olvides De darle like Si os suscribes Al canal Pero no os den Que un video más También si queréis Activad la campanita Porque estoy subiendo Bastantes videos O sea La semana pasada Subí dos Y esta semana También Así que bueno Si no os queréis perder Activad la campanita Y bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Si tenéis cualquier Otra posta de video Dejadmela en los comentarios Porque ya sabéis Que estoy encantada De hacerla Y bueno Nos vemos Esta semana Con un video más ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!